El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre presentó una estrategia para reducir el tráfico ilegal de animales en nuestro país. Esta acción tendrá el trabajo coordinado entre el Estado, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil. El tráfico ilegal de fauna silvestre es la tercera actividad ilícita más lucrativa del planeta y los traficantes han convertido a nuestro país en parte de este mercado negro debido a su mega diversidad. Para yo tener un monito, que es una cría, normalmente he matado a la madre y ese es el problema principal con el tema de mamíferos. O cuando empezamos a perseguir a las especies, la gente empieza a perseguir a las especies para poder cazarlos o a veces los envenenan, o sea hay diferentes técnicas y eso genera una afectación no solamente a la especie que tengo o que encuentro en el mercado, sino a toda la familia, digamos. Para frenar esta realidad, el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego presentó la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú al 2021. Un trabajo interinstitucional que reúne al Estado, gobiernos regionales y locales y sociedad civil. Entonces lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son los frentes en los que tenemos que trabajar. Y así como hay un frente, por ejemplo, de control en los mercados, en las carreteras, en los aeropuertos, también hay un eje, por ejemplo, de comunicación. Entonces lo que hemos hecho ha sido ordenar cuáles son aquellos componentes en los que tenemos que trabajar juntos, quién puede hacer qué, cómo hacerlo además articuladamente y convertirlo en un instrumento. Más del 80% del tráfico de fauna silvestre se concentra en Lima, Tumbes, Loreto y Ucayali. Los animales silvestres son enviados fuera del país a pedido de coleccionistas, pero también en el Perú son expuestos en ambientes urbanos o como mascotas. En las regiones en las que tenemos este tema de comercialización mayormente son costas. Los lugares de tránsito son las regiones intermedias, selva central, en la zona sur en Cusco, por ejemplo, y las zonas de donde salen, o los centros de acopio de donde salen, son toda la parte mazónica. Por cada animal que llegó vivo murieron 10 o muchos más. La estrategia también busca sensibilizar a la población que debe comprender que los animales silvestres no son mascotas.